Hola, 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 compas Aquí su camarada Carlos Arroyo del 28, el pinche Carretan, la cuestión En esta ocasión, compas, quería hablar un poco de eso De que se dice por allí De que en cada pueblo tiene un amor, no? Cada pueblo tiene una nalga Eso es totalmente falso, compas La mera verdad A veces no hay chance ni siquiera de Tirarte un baño, a veces no tienes chance ni siquiera Ni de llegar al baño, compas A veces no hay chance ni siquiera de lavarte los putos dientes En este jale andas Todo el tiempo a las puras pinches prisas Para llegar, tirar la carga e irte, luego recoger la otra pinche carga No, veo la pinche Yo, el tiempo de como puede uno llegar a cada pueblo, pues A andar haciendo sus chingaderas donde quiera que pasa uno, compas, no? Allá en México probablemente si hay más oportunidad Porque allá Me imagino yo que las mujeres de por allá Este, se dejan impresionar más fáciles Por un wey que traiga un animal de estos Me imagino que las mujeres si son más impresionables Por allá, verdad? Acá no, compas Acá a uno lo miran Aquí en este pinche país A uno lo miran de truquero Como Un cabrón Apestoso Porque pues no A veces no te bañas Lo miran como un cabrón mugroso A la chingada, compas Te miran como Hasta a veces como una pinche persona peligrosa, no? Te miran, te miran mal A uno todo el tiempo lo miran mal por todos lados, compas A uno Más que nada en este país Aquí con este pinche país de Gringolandia, compas Uno no va a llegar a cualquier lugar Tomás porque eres trailero Vas a llegar a Yo no sé quién inventó esa pendejada, compas Pero la mera verdad Eso no es verdad Eso es totalmente falso No hay tiempo para ese pinche pedo, compas Yo me imagino que si tú Eres un cabrón muy viejero Que de plano no puede estar Viviendo Sin estar Pues Teniendo relaciones, verdad? No puede estar un par de días así Me imagino que A lo mejor Andan por ahí levantando Cualquier Cualquier pinche guarra, no? Y con la pinche Con el riesgo de llegar a casa Si es que están casados Con sus mujeres Allí A pasarles esa chingadera Que probablemente por ahí Pescan en las calles De cualquier pinche Vieja que por ahí Porque pues es obvio, no? Que si Alguien que no te conoce a ti Te da las nalgas de voladas Así nomás De buenas a primeras Compa, pues te imaginas Cuanto güey No ha pasado por ahí Te imaginas a lo que te estás aventando Te imaginas Cuanta pinche Me engambrea No ha ido recolectando Esa pinche vieja piruga Y luego llegas tú También a Y luego hay muchos güeyes Que Hasta Están bien pinches Pa' la chingada Y ellos se sienten Bien caritas a la chingada Porque agarran Cualquier pinche Vieja guarra Por ahí Y ya Ellos andan con el pinche Cuello bien levantado Según ellos Bien pinches Se sienten bien dandis Bien Bien acá Bien chingones, no? Y andan nomás Recolectando Toda la pinche caca Que Que van dejando Otros güeyes por ahí Hijo de su pinche madre Compa Eso es totalmente falso Eso de que Uno tiene un amor Una querida Una nalga O como le quieras tú llamar En cada pinche lugar Que vas pasando Compa Eso es Eso es totalmente falso En este lugar No hay chanza En este trabajo No hay chanza A veces ni de comer Compa Si Si te pones abusado Y cargas tu comida Aquí en el camión Pues ya la hiciste Pero si eres de esos vatos Que te gusta estar llegando A los restaurantes Y te gusta andar Por ahí llegando A ver que encuentras A ver que pinches meseros Porque muchas Muchas de las ocasiones Los camaradas Nada más llegan a los pinches Restaurantes Para ver si Por ahí la pegan Con la mesera A ver que putas Ya andan ya Viendo a ver que putas cae A ver que pinches Putas A ver si con la gordita De perdida Ya andan bien pinches Surgidos A la chingada Hijo de su puta Pero no compas Eso es totalmente falso Y este Para los que tengan A sus esposas O novias O lo que sea Que en verdad Las quieran No se arriesguen Compas A andar por ahí Metiendo su pinche pedacillo De chilillo Por ahí En cualquier lugar Compas Porque van Y un día Que Dios no lo quiera Les va a tocar La mala suerte Que agarren Una chingadera Que no se la van a acabar Compas Y van a A lamentarlo De por vida Si Van a llegar a la casa Van a contagiar A su esposa O a quien tengan He escuchado Muchas tragedias Así En el YouTube He escuchado Muchas Muchas cosas Que pasan así Y este La mera verdad Esas son chingaderas Compas Está cabrón Cuídense Cuídense De su pinche chilillo Cuídense De su pinche pajarillo Compas Fíjense Donde Si de plano No se pueden aguantar Las ganas Fíjense Donde van a meter Su putadera Si No es fácil Llegar a un puto lugar Y andar queriendo Aguántense Las putas Ganas De que vuelvan a casa A ver que putas Compas Esto no es fácil Acá afuera Las pinches viejas Andan Con un cabrón Y con otro Por eso les digo yo Es totalmente falso Compas De que Uno tenga un amor En cada pinche pueblo No Cual pinche amor Cual pinche vieja Cual pinche nalga Ya quisieron Tener el pinche tiempo Ya quisieron Tener el pinche tiempo Para llegar A echar un buen Pinche taco Por ahí Al pinche Subway A un pinche Burger King A algo Compas Todo el tiempo Andando a las carreras Todo el tiempo Va a decir No pues que Para llevar Y acá Vienes metiendo Pinches cambios Y la chingada Y su puta madre Queriendole dar una mordida A la pinche hamburguesa Y ya estás viendo Ya que otro pendejo Se te está metiendo Enfrente Nomás así de la nada Y ya no sabes Ni que putas hacer Y nada más fácil Compas No hay tiempo Ni a veces Ni para cagar Hijo de su puta madre Ya para decirlo así Y una vez Para acabar pronto ¿Verdad? Como vas a tener Tiempo para andar Esta cabrón Compas La cosa no es fácil Aquí En esta pinche Truqueada Mira aquí Esta es mi pinche cueva Aquí me encuevo A la chingada Y me meto a dormir Donde hay chanza Cuando hay chanza De dormir Compas Aquí no puedes Ni dormir A veces Aquí cuando hay chanza Ahí me Ahí me meto A la chingada Y me duermo Una puta hora Dos horas Tres horas Y bien te va No hombre compas No Este jale no es fácil Mucha gente piensa Que uno aquí Nomás viene a barrer El dinero Mucha gente piensa Que andan uno nomás Paseándose Y a toda madre Por una y por otro Compas Pues si Te voy a decir Que Aparte A veces Cuando Pues vas paseando Por allí La chingada Este A mi me gusta Me gusta Pero no es fácil Compas Ya después de tantas Putas horas De manejar Se te cansa El caballo Y ya empiezas Tú a Hijo de su pinche madre Donde voy a llegar Echar un pestañazo O algo No es fácil Compas Si tú estás pensando En aventarte La troqueada Compas Déjame decirte Que primeramente Si eres un Vato Faldero O Mandilón Pues Para acabar pronto Que te gusta estar metido Nomás abajo De las nahuas De tu vieja No la vas a hacer Compas Porque aquí En esta chingadera Mira Lo único que hay es Esa puta cueva Y ahí no hay nada Si Esta cabrón No la vas a hacer Vas a andar ahí Valiendo madre Y mejor Quédate en casa Si Ahora Si eres un cabrón De espíritu libre De alma aventurera Si Que te gusta andar libre Que te gusta andar Aventurándote por allí Metiéndote a lo desconocido Me entiendes Rebasando los límites Que muchas personas No los rebasan Porque no salen Ni siquiera Del pinche pueblo Donde viven Si Y uno anda acá De estado a estado De lado a lado Puta madre Aquí Si no tienes Ese espíritu libre Es alma aventurera Compas No la vas a hacer Porque no te va a gustar Y vas a decir Yo que puta estoy haciendo acá ¿Verdad? Así es Compas Pues nomás quería decirles Yo que Eso de De que uno tiene Un Un analga En cada pinche pueblo Compas Eso es totalmente falso Compas Totalmente falso Si Esta cabrón No hay tiempo de nada Aquí Todo el tiempo Andando a las puras Pinches prisas Compas Que tienes que llegar allá Que la chingada Y tienes que Te entregar a tales horas Porque a tales horas Ya tienes otra vez Otra pinche carga En tal lugar Y no puedes perder tiempo Para nada Porque si pierdes tiempo Ya llegas tarde Si llegas tarde Ya valió madre Porque Los demás troqueros Que están ahí Se meten enfrente de ti Y a ti ya te echan hasta atrás Y cuando puta sales de allí Si por eso no hay tiempo Hacer aquí nada A veces no hay tiempo Como les digo Ni de comer No hay tiempo Ni de nada Compas En este pinche jale La cosa No es calmada Compas No es calmada Aquí está Cabrón El pinche pedo Compas Está de la verga Tienes que ser Un pinche vato Muy aventado Muy aventurero Que te guste Andar Pinche carretera libre Si no No lo vas a hacer Si estás acostumbrado Estar ahí Bajo las faldas De tu vieja No la vas a hacer Compas No la vas a hacer Te recomiendo Que mejor te busques Algo local O la chingada Porque está cabrón Está cabrón Dicen que este trabajo En un año te hace O en un año te deshace Yo he conocido camaradas Que Ni una puta semana Aguantan Y ya están Ya están allá La chingada Otra vez en su casa Compas Esto es Esto es Es otro rollo Es otro mundo Esto es otro Pinche nivel de vida Esto es Este trabajo Es muy incomprendido Por mucha gente Este trabajo Es hasta A veces odiado Por la gente Que anda por ahí En la carretera Que miran a un pinche Trailero Y que Ay que el pinche Porque cree que Trae camión grande Ya va a ser lo que se le da A su puta gana Puta madre Pues ábrete a la verga No Uno quiere Meterse al pinche highway A veces Y no te dan chance No se abren a la chingada Cuando la otra pinche línea Desde su otro lado Está completamente vacía Para que se muevan Y te desean el paso Y tú pues A veces hay mucha pinche gente Así de idiática De pendeja Compas Que simple y sencillamente Lo detestan a uno Si La gente piensa Que anda uno Barriendo el dinero Que anda uno Nomás Paseándose Que anda uno Nomás Bien a toda madre Por todos lados Compas No se dejen Llevar por las apariencias Si Este trabajo No es así No es así Es muy sacrificado Tienes que dejar tu casa Tienes que dejar tu familia Tienes que salir a la aventura Y con el riesgo De que ya no vuelvas Compas Ya no vuelves Esta cabrón Este pinche jale Yo creo que no es Lo suficientemente Respetado Por la gente Porque pues Hay muchos lugares Donde lo miran A uno hasta mal Miran que te bajas De un pinche camión Y Te miran mal Te miran como que Si fueras un pinche criminal Como si fueras Alguien peligroso Y la chingada Y No esta cabrón Compas Eso no es No es así No debería ser así Pero pues bueno Camarada Yo nomas aquí Les dejaba ese video De Pues eso De que no 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 hay chance A veces Ni de hacer Uno de sus pinches Necesidades Como vas a tener Chanza De andar por ahí De pinche pirujo Compas Pero pues bueno Así es la vida Las personas Piensan que Uno anda nomas Aquí vacacionando A toda madre De un lado Otro Y pues Esta bien Uno sabe Que no es así Pero bueno Compas Aquí oscureció Este pedo Y ahorita Tres horas Aquí estoy En Little Rock Vino a traer Una pinche verdura Otra Me voy a aventar Para la casa Y a descansar Voy a llegar Por ahí Como en las Son las 15 5 A las 7 Voy a llegar Por ahí Como en las Pinches 10 y media Porque estos Estos Están tardando Ahí están Haciendo Se pendejo Pero Un saludazo Perrón A toda la raza A todos Y cada uno De mis Suscriptores Por ahí Saludazo Perrón Para todos Ustedes Ya se Lo sea A ella Este Gracias Por Las suscripciones Yo Hago esto Porque me gusta Me gusta Guardar Mis memorias Hacer mis memorias Y guardarlas En el YouTube Y este No lo hago Por Con otra Intención No Yo no No De que Diga a este Que quiere Quiere algo No lo hago Con la intención De llamar la atención De nadie De crear Una pinche Familia Pedorra No lo hago Con esa intención Compasas Yo lo hago Con la intención De Pues Mostrarles Los lugares Por donde anda uno Y este Como se vive aquí Como está Como está La cosa aquí Este Por ahí A veces Que hablo Dos o tres Cosías Allí Este Pues también De lo que está Pasando En el mundo Pero Mi única intención Es nomás Hacer mis videos Subirlos al YouTube Y guardarlos Ahí Tener mis memorias Por si un día Me bajo De este pedo Ahí Están mis videos Me la aventé Me la rifaba En la pinche carretera Para que me la crean Pero bueno Compas Un saludazo A toda la raza Aquí De parte De parte De su camarada El pinche Carretonero Lo escuchó Compas Y pues Ahí estábamos Pelados Cambio Y fuera Compas Fuga Un saludo ¡Gracias!